El intendente que tiene, la verdad, yo a diario, con distintos funcionarios, tengo que decir desde que iniciamos la gestión, este intendente no ha hecho más que impulsar, promover la necesidad de esta obra, hablar con la gobernadora, bueno, nos hemos puesto todos de acuerdo y todos nos alineamos para lograr este objetivo. Así que, por Kergen Rodríguez, y es gracias al intendente que tiene, que fue el que logró, en tiempo y forma, recién llevado a esa gestión, mostrar la necesidad de esta planta e inmediatamente todos nos pusimos manos a la obra y aquí está esta realidad. La segunda cosa, la inauguración, creemos que para mediados de año, digamos, fin de junio, principio de julio, la planta ya estaría en condición de inaugurarse. Por supuesto que van a quedar otras tareas complementarias que no afectan la operación, pero hemos cumplido con los plazos previstos, más allá de un poco de hilación por la lluvia, si es más que ha habido. Yo cuando vine a esta planta, todo lo que pisé hoy no estaba. Y es una inmensa satisfacción, bueno, poder tener el honor de decir, hemos cumplido y poderle decir al intendente, gracias por haber confiado y habernos dejado cumplir. Ahora viene el otro, lo que la gente, como dijo el intendente, no ve. Tener la posibilidad de esta planta implica que a futuro va a haber más gente que vamos a poder conectar y tratar los efluentes y se van a acabar de una buena vez los problemas de salud, los malos olores y condiciones de vivienda que no son para la Argentina que nos merecemos. Así que para julio, si Dios quiere, fin de junio, julio, estaremos de vuelta aquí para festejar esta inauguración. Y otra cosa que el intendente nos dijo, y se las voy a decir, no se quedó satisfecho con esto. Antes de venir aquí, me estuvo una hora y media en la oficina mostrándome lo que él le pide a IPAC y lo que necesita que APSA le haga para cerrar mallas, cerrar redes y dar más servicio a la gente. Y la verdad que es un orgullo, yo me gustaría ser rodriense, tener un intendente que se preocupa tanto, todavía no terminamos esta planta y ya está pensando en lo que todavía falta. Y como nos hemos puesto de acuerdo, nosotros no miramos lo que ya está hecho, nos alimentamos de todo lo que nos falta, y es muchísimo. Pero lo importante es que lo sabemos y hacia eso vamos.